Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Oh, ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives Cristo. Señor, tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Señor, me da vida, ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Oh, ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives Cristo. Señor, tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Señor, me da vida, tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor. Señor, me da vida, y no, no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. Pues es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No, no, no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. Pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo, tu sangre. Me da vida, Señor, me da vida. Me da vida, Señor, me da vida, Señor. Gracias por ver el video.